¡Venga! Sube la mano, vuelve cadena Con tu pareda, ven pa' la carretera Pa' bailar la machucadera Los hombres suban las manos Mujeres, mueva cadena Y al ritmo, vea mi piano Vamos a gozar hasta afuera Sube la mano, vuelve cadena Con tu pareda, ven pa' la carretera Pa' bailar la machucadera Sube la mano, vuelve cadena Con tu pareda, ven pa' la carretera De aquí, pasito para acá Báilalo, báilalo como quieras Si la mano mueve cadera y con tu pareja ven para la carretera Si, 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 cada mundo bailando, cada uno a su vencida Si la mano mueve cadera y con tu pareja ven para la carretera Si la mano mueve cadera y con tu pareja ven para la carretera Vamos arriba, mujeres, muevan cadera ¡Hey! ¡Gracias!